Rafael Vizquerra, acabáis de crear la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar y nos invitas a las personas que amamos la educación emocional a que te apoyemos y a que formos parte de esta iniciativa maravillosa. Cuéntanos qué es esta fundación. Es un proyecto para hacer sinergias, para crear red entre todas las personas interesadas en la educación emocional que tiene como finalidad el bienestar y por eso se llama Educación Emocional y Bienestar. Yo invito a las personas que nos escuchen que visiten la web de la RIEP, es www.riep.com cuando digo RIEP es con dos es porque es Educación Emocional y Bienestar y les animo a asociarse con lo cual contribuirán a la difusión de la educación emocional por todo el mundo y por lo tanto contribuirán a la difusión del bienestar. Este bienestar que es una prevención de la ansiedad, estrés, depresión, violencia, bullying, consumo de sustancias, comportamientos de riesgo, porque lo que pretendemos es precisamente potenciar el bienestar, el bienestar consciente, la convivencia, el rendimiento y en definitiva es contribuir al desarrollo integral de la persona. Muchísimas gracias. 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 Gracias.